Pongan atención, señores, pongan atención Pongan atención, señores, pongan atención Descarga 2000, ahora van a escuchar Descarga 2000, todos van a vacilar Por eso yo les digo, vamos a descargar Por eso yo les digo, vamos a descargar Descarga 2000 Yo les digo ahora, yo no quiero más Descarga 2000 Vamos a vacilar Descarga 2000 Solamente aquí Descarga 2000 Descarga 2000 Descarga 2000 Descarga 2000 Descarga 2000 出car 2011 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!